Tengo que llamar a la policía No, María Tienen que estar al llegar Vamos, vamos María 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 ¡Pibola! ¡Pibola! No se enfade, doctor. Ya no entraba en nuestros planes. Queríamos que colaborase en su sorpresa. Pero empezó a gritar. Gritar. Y a gritar. Y a gritar. ¡También! ¡Pibola! 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 Es usted un desagradecido. Organizamos esta fiesta solo para usted. ¿Y así nos lo paga? ¿Marchándose? Queríamos darle las gracias por todo este tiempo de prácticas poco ortodoxas y tratos alejatorios. Puede que seamos unos psicópatas. Pero también somos personas. Y usted y su equipo se olvidaron de eso. Por suerte ellos ya han aprendido la lección. Son unos chicos muy implicados. ¿Se han dejado la piel? ¡Pibola! 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 Si hay un sitio donde merecemos estar. Es en el infierno. Como usted. ¿Qué mejor día para partir que en su cumpleaños. No, no, no. Que comience la fiesta. 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 Que comience la fiesta.